Mientras este señor pide recursos para viajar a donde no lo han invitado, como he dicho en mi video anterior, si no lo has visto te invito a que lo veas. A María Jorina la invitan para que dé discursos acerca de lo que es la realidad en Venezuela en otros países. En países aliados de Nicolás Maduro, como cual Brasil. Sí, entrémonos de esto, noticia de última hora, porque él mientras pide millones y millones de recursos. Mientras el país está en crisis social y económica, mientras el país con el sueldo más bajo del mundo, con la infraestructura más deteriorada que existe, porque sus gobernantes ilegítimos se quieren mantener y mantenerse y no volverán. Y estamos hablando del horror rojito, no volverán los chavistas, porque han hecho las cosas muy, pero muy mal. Y eso hay que dejarlo ahí específico. A María Jorina Machado, por su otra parte, si la invitan, si la llaman. Y les cuento, este viernes, hoy, noticia fresca sacada, el senador de Brasil, Sergio Moro, del partido Uniao Brasil, anunció que la líder venezolana María Jorina Machado comparecerá el próximo martes 12 de septiembre, la otra semana, ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta del Poder Legislativo Carioca. Miren, mientras este señor se va a visitar países para hacer un show, para buscar respaldo y para gastarse el dinero, sin invitación a nuestra querida María Jorina, la invitan, muy diferente a lo que pasa con el dicta de Miraflores, para que hable acerca de las diferentes situaciones. La invitación a Machado fue enviada por el presidente de la Comisión, el senador Sergio Petecao, del Partido Social Democrático, el pasado 23 de agosto, con el objetivo de debatir la situación actual del Estado Democrático de Derecho, Las Libertades y Garantías Individuales en Venezuela. Si Nicolás fuera reconocido en un 100% en Brasil o en Colombia, entraría a Colombia o lo invitarían a este lado del Senado. Pero no, no olvidemos que Nicolás no es reconocido solo por los jefes de Estado de estos dos países, colocándolos como ejemplo, pero aún así el pueblo no los reconoce. Saben bien que no los quieren. Agradezco la gestión realizada por el senador Moro para que la voz de los venezolanos nuevamente sea escuchada en el Senado de Brasil. Será una gran oportunidad para explicarles la realidad que hoy vive en Venezuela, el entusiasmo que ha despertado la primaria dentro y fuera del país y el rol que puede tener Brasil en la recuperación de la democracia. Claro que sí, apenas, si se dan las primarias, porque ojo que el CB de Nicolás, el DG de Nicolás, está investigando las primarias. ¿De dónde sale este dinero? Después va a intervenir lo que es el TCJ de Nicolás. Y por último veremos, haciendo su trabajo, o antes o después, ojo con esto, el orden de los factores en el caso del régimen, no altera el producto, es a Tarek William Saab detrás de esto, buscando ver cómo frenan unas primarias que los tienen a ellos bastante nerviosos. Si no estuviesen nerviosos, ¿ustedes creen que estuviesen trabajando en esto? La principal líder de la oposición venezolana hasta el momento expondrá a los diversos grupos parlamentarios brasileños la importancia de la salida de la tira del poder, así como el rol de Brasil en este proceso. Machado fue invitada bajo las competencias del artículo 104 de la resolución numeral 93 del año 1970, numeral O, que establece que la Comisión puede emitir opiniones sobre cooperación técnica internacional en materia de seguridad pública, compartir información procesal y adhesión de acuerdos internacionales en estas materias, con excepción de aquello que sea competencia de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional. Esta participación de la venezolana y de los venezolanos en el Senado de Brasil ocurre nueve años después de su última visita en esta institución, en el 2014. Y así están las cosas. Esta vez se desarrolla de forma virtual por la prohibición de salir, ojo, hacia la precandidata por parte del régimen del dicta. Primero, no la quieren dejar. Segundo, no la dejan. Desen cuenta cómo, cómo está el régimen. El régimen está enamorado de Maricorio. Aquí hay amor puro y verdadero, que no saben qué hacer ni siquiera con el sí. Pero mientras uno va sin invitación, el otro va invitado. Este es el detalle. Estas son las diferencias que se pueden dar en este proceso. Veamos cómo se puede ahorrar ciertas cosas sin ir directamente a hacerlas de manera virtual, que ahorita es muy normal eso, para evitar incluso gastos que el dicta no le interesa. Desen cuenta de algo. Cada vez que Nicolás hace un viajecito, son millones de dólares los que gasta. Pero millones de millones. Para buscar el reconocimiento que no tiene en su casa. Así de fácil y sencillo. Y usted, que está ahí, usted opina. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. Por llegar hasta este punto. Ser parte de esta hermosa familia. Y la frase del momento, la frase del día, es la siguiente. Si la vida hoy no te sorprende, sorprende la vida. Y tú vas a preguntar, ¿cómo voy a sorprender la vida? Fácil. Motiva. Impresiónala. Sorpréndela. Enseñale. Enseñale que tú sí puedes. Enseñale que todo es posible. Enseñale que hay grandes cosas por hacer. La vida le puede sonreír. Pero si no te sonríes, sonríele. Sácale una risa. Hazle cosquillas. Para que se ríe. Enseñale. Motívala. Sí, a la vida se le puede enseñar. Se le puede motivar. Y se le puede cambiar. Porque nunca va a ser tu culpa como llegaste. Como naciste. Pero si tu responsabilidad, ¿cómo te vas? ¿Cómo dejas la existencia? Y ese es mi mensaje. Y no olvides que este es el mes de los posibles. Los imposibles ya no existen. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.